Hola amigos, quería mostraros este gen B que hemos comprado de la marca Cifre.de Más que nada quería medirlo porque la verdad es que la explicación, los datos que tienen Amazon son un poquito confusos y bueno, para que veáis lo que es el alto son 30 centímetros, el diámetro inferior son 11 centímetros y el diámetro superior, si medimos lo que es la parte donde está el tambor asentado, serían 13 centímetros de diámetro si medimos hasta la parte donde están las cuerdas aquí pillando todo el sistema, pues unos 16 centímetros y medio lo que es el acabado se ve bien, las cuerdas yo las veo bien, el agarre también, la trenza esta también está bien se ve un gen B bien construido, yo lo veo de calidad, lo único que veis tiene aquí una muesca con la que me ha llegado por lo tanto este directamente lo voy a devolver, porque obviamente cuando pagamos por algo nuevo, pues queremos que venga nuevo me gustaría también darle un par de toques a lo que es el tambor para que escuchéis el sonido vale, pues bueno, más que nada también para que escuchéis un poquito el sonido, aunque bueno, yo no soy el experto el que está aprendiendo es mi hijo y así pues también puede ser una referencia un poquito adicional todo es el que se escucha y bueno, y los grabados y todo, la verdad es que es bastante, bastante chulo bueno, y bueno, yo había acabado de grabar el vídeo pero mi hijo me señala también, dice pero tú te has fijado en esta grieta, así que bueno, ya veis, muy chulo, me reafirmo en eso pero bueno, un control de calidad pésimo en lo que tiene que ver con estas cosas que simplemente dándoles un vistazo, pues ves que esto está mellado y aquí pues tenemos la parte de esta y aquí tenemos la parte de esta con una grieta, vale, por lo tanto hay que tener cuidadito ¿Recomiendo su compra? Sí, pero también recomiendo que cuando lo recibamos lo examinemos y si está mal, pues lo devolvamos inmediatamente pero nada, espero haberos ayudado a mostráoslo y hasta otra